La Comisión Nacional de Buenas Prácticas de Producción recomienda la aplicación de buenas prácticas agrícolas como mito de prevención ante la pandemia del COVID-19. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas? Son un conjunto de prácticas generales destinadas a prevenir, reducir o controlar el riesgo de contaminación biológica, química o física en la producción, cosecha, acondicionamiento, empaque, transporte y almacenamiento de productos vegetales, preservando el medio ambiente, la salud, seguridad y bienestar de los productores y trabajadores rurales. ¿Por qué aplicar BPA en este momento? Se necesita aplicar procedimientos que resguarden no solo los productos, sino también a los trabajadores de la cadena de producción, de manera a garantizar al consumidor alimentos en cantidad, calidad y con la inocuidad suficiente que hoy requiere la población. Y no olvides cumplir con estas recomendaciones. El lavado correto frecuente de las manos para prevenir la transmisión del COVID-19 y otras enfermedades transmitidas a través de los alimentos producidos. El uso de tapabocas para todos los trabajadores de la finca. Distanciamiento entre personas a dos metros. No compartir mate, tereré ni utensilios en horas de trabajo ni en horas de descanso. La desinfección de depósitos, lugares de trabajo y herramientas con lavandina y alcohol. Horarios rotativos de trabajo entre los trabajadores para evitar aglomeraciones. Utilizar protocolos sanitarios de entradas en fincas y depósitos. Aislar al trabajador que presente los síntomas. Es una recomendación de la Comisión de Buenas Prácticas de Producción.